¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo, el programa Conocimiento Experto, con un tip más. El tip del día habla del estoicismo, ¿sí? Consejo de los expertos. ¿Qué es el estoicismo? ¿O a qué se refiere con el hecho que seamos estoicos? Estoico viene como su fuente o su palabra. Ahora, es el hecho de poder ser más fuertes. Es para antes, era parte de la vida, ¿no? Es decir, era una doctrina, era una forma de vivir, el ser estoico, el tener que enfrentar la adversidad. La vida no era nada sencilla, no había comida, no había refugio. Para sobrevivir tenías que hacer muchas cosas. Pero era parte de la vida habitual. Es más, los espartanos en su época, después de los 7 años, los niños se iban, ¿sí? Se iban y a ver quiénes sobrevivían. Sobrevivían simplemente los más fuertes, los más aptos, los más capaces. Y eso hacía que la raza, pues cada vez fuera más fuerte, ¿no? Tuvieran mejores posibilidades. El ser estoico nos lleva a replantearnos eso en los tiempos actuales. Hoy por hoy, no me dejarás mentir, el mundo se ha hecho mucho más blando, más sensible. El mundo se ha hecho más simple en muchas cosas. Las personas se suelen sentir mucho más fácil que antes. Las generaciones van cambiando, pero también la susceptibilidad y las tendencias, las modas, hacen que muchas veces lo que antes era normal, ahora parece que fuera toda una odisea, ¿sí? Quizá hace años, hace décadas atrás, quizá nuestros padres, nuestros abuelos, el hecho de que fueran a la escuela, realmente era difícil. No había una escuela cerca y al no haber una escuela cerca, tenían que quizá recorrer kilómetros o decenas de kilómetros, según fuera el caso, para poder llegar. Ahora, ni siquiera tienes que salir de tu casa. Simplemente con que te metas a internet puedes estudiar, si es que eso es lo que quieres. Simplemente desde internet no tienes ni siquiera que ir a buscar la comida. Con un botón te la pueden traer, ¿sí? Hoy por hoy basta prácticamente con presionar un botón para conseguir la mayoría de las cosas. Pero eso sí, cuando algo se complica, pues el mundo se nos acaba. Imagínate cómo sería un día que te despiertes y no haya luz en tu casa. ¿Qué sucede? Si se va la luz un momento, empieza un caos. Pero si esta no regresa, viene siendo una catástrofe, ¿sí? Y es más, más simple, el agua. Espero que no te haya pasado, pero cuando te quedas sin agua, realmente valoras lo preciado que es que abres un grifo y tengas agua. Pero estamos tan acostumbrados en la vida cómoda que eso hace que muchas veces lo demos por sentado. Pensamos que así es y que nunca va a cambiar. La verdad es que vivimos en unos tiempos donde la abundancia, donde la comodidad, la zona de confort está presente, ¿sí? Y la tecnología nos ha facilitado la vida. Eso también es cierto. Muchas cosas buenas nos ha proveído, pero también es verdad que nos ha hecho dependientes. Nos ha condicionado a ser muy dependientes. De tal manera, cuando esta tecnología no está, un día, ¿qué pasaría si un día no tuvieras internet? No te pudieras conectar a una red en tu celular, en tu smartphone. No pudieras revisar tu correo. No pudieras acceder a WhatsApp o a los lugares que tú quieras, ¿no? A las redes sociales y demás. ¿Cómo? ¿Qué sucedería? Es decir, estamos acostumbrados, estamos habituados a un estilo de vida el cual nos hace ser muy dependientes. El ser estoico es romper con esa dependencia en los tiempos modernos. El hecho de saber que las cosas están ahí, hay que usarlas a nuestro favor. Claro que sí, para eso están. Hay que sacarlas el máximo provecho, pero en caso de que no estén, tampoco se nos va a parar el mundo. En caso de que no estén, tenemos que ser lo suficientemente capaces para avanzar y poder generar más. ¿Qué recomendación te puedo dar? Simple, empieza con cosas sencillas. Por ejemplo, Jeff Bezos. ¿Sabes lo que hace Jeff Bezos, dueño de Amazon? Él dice, yo nunca tomo el ascensor. Siempre voy por las escaleras. Y ese es un ejemplo de estoicismo, estoicismo moderno. Deja la comodidad de lado y empieza a usar más tu cuerpo, más tu energía. Empieza a estresarte un poco más de una manera física. Empieza a ser más resistente, a ser más fuerte. A dejarte un poco de ser vulnerable. Y mejor, tratar de ser más resistente. Esa dureza hace falta en el mundo. Vas a ir a tu trabajo. Vete en transporte público. No lo digo que lo hagas siempre, pero sí lo digo que de vez en cuando hagas experimentos. Es más, estaciona tu auto a 3, 4, 5 cuadras de distancia. Y es que puedes. ¿Cuál es el punto? El punto es que trates de hacer pequeñas cosas que te van a hacer más resistentes. Pequeñas cosas que te van a ayudar a salir de esa zona de confort. Te van a ayudar también a romper la rutina que muchas veces puedes tener. Y saber que hay otras cosas allá afuera las cuales requieren también de cierta fuerza de voluntad que hay que hacer. Otro ejemplo simple, cuando te vayas a duchar, cuando te vas a bañar, bañate con agua fría. O por lo menos 20, 30, un minuto. 20 segundos, 30 segundos un minuto, abres la regadera, te metes y dejas que salga el agua fría y te quedas ahí. Para muchos eso puede ser un problema, pero la verdad es que cuando tú logras hacer pequeñas metas así, chiquitas, pero constantes, empiezas a notar cambios. Ser estoico es algo que puedes aplicar prácticamente de inmediato. Y es un consejo y un tip de los expertos. Así que, ¿qué te recomiendo? Que tomes esta información y la implementes de ya.